¡Suscríbete al canal! 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 La gente me dice, oye, ¿cómo le haces para Carmelo para que no se te pegue? Y yo, no, pues es que soy actor y... Nomás de repente digo, a ver, Carmelo, ¿qué pasó? Y después ya, salte, 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 salte... Carmelo ya, Carmelo suelta a mí... Y ese aplauso para todas las mamás, para todas las madres, sobre todo las madres solteras, que tienen noble trabajo, que se van a chambear y luego llegan a la casa, siguen chambeando ese aplauso para todas las mamás solteras, a las mamás que se parten en el alma día a día, para todas esas madres hermosas, más fuertes... Porque se lo mereces. Y para los papás también responsables, y los papás que sí se comprometen también para ellos, porque la verdad es que... Pues, para mí lo más hermoso en la vida es regresar, regresar lo que te dieron, ¿no? Todo es karma y todo es cíclico, entonces si te dieron algo bueno, regresa algo bueno. Y así es la vida, y así es como funciona la vida, entonces mi madre, hoy por hoy, le estamos regresando. A lo mejor te metiste a repartir pizzas, a lo mejor te metiste a cuidar niños, lo que sea, por humilde que parezca, tienes que hacerlo al 100 porque es tu presente y es tu realidad. Porque si no lo haces al 100, eso que estás haciendo ahorita, no va a llegar lo mejor, no va a llegar... Hay mucha gente que dice, ay, pues no quiero ser repartidor, pues ay, a media, así, ay, como salga. Sabes que nunca vas a trascender, nunca vas a pasar, porque no estás haciendo al 100% lo que estás teniendo en este momento. Entonces para mí es importante hacer las cosas al 100%. Luego, siguiente, es no te quejes, no te enfoques en tus desventajas. O sea, yo se los decía al principio, lo más fácil es quejarnos, porque cuando uno se queja se hace víctima. Porque cuando uno se hace víctima, pues es bien fácil porque responsabilizas al mundo exterior y tú, pues no tomas el control. No, pues sí, es que el gobierno, es que mi familia, y es que mis papás, y mi escuela, todo siempre es culpa de la otra persona. No te quejes y no te enfoques en tus desventajas. Porque eso nada más te va a generar resentimiento. El pensar nada más en lo que te hace falta, acuérdate que uno es en donde está su atención. Entonces si tu atención nada más está en lo que te hace falta, entonces estás generando negativismo y no vas a salir de ahí. Estás generando resentimiento. Fíjate, te voy a contar una anécdota cuando hacía el show de payaso, para que veas cómo tiene que ver mucho con la percepción de las cosas. Yo iba con un amigo de payaso o de mi maestro, pero aparte íbamos, a veces me tocaba ir de pareja de payaso con otro cuate que era payaso, y que era medio, pues no tenía una buena actitud. Íbamos a las casas, imagínate, pues tú vienes de una casa, de un entero social, como le platicaba de que era mi casa, iba a una casa que me contrataban de gente de mucho dinero. Pero tú salías de tu casa, de tu casita, tomabas el pecero, tomabas el metro y llegabas a una mansión, una casa impresionante, una casa donde el cuarto de los niños era más grande que mi departamento, una casa donde tenía un jardín hermoso, donde tenían cinco coches y en mi casa, pues en mi coche había. Entonces mi amigo, ¿qué crees? Se enojaba. Cuando veía eso decía, che rico, ve, ve lo que tienen, o sea, ve cinco coches, che gente. Por eso te digo, seguro que no son felices, ¿eh?